Mientras vemos un par de gameplay del juego, tenemos que comentar el quilombo que se está armando con probablemente el juego que más le ha costado a Sony en su historia. Más que nada en lo monetario, obviamente, porque estuvo en desarrollo más de 5 años, que me cuesta creer eso, pero bueno, es así. Gráficamente igual se ve excelente, y hay que comentar hasta también lo de Nintendo, la empresa y demás. Así que muchas gracias a la gente que está apoyando últimamente, comentando a full, eso me alegra un montón, me levanta mucho el ánimo. Y aparte, conozco la opinión de la gente que viene acá con buena onda y comenta lo que desea, lo que siente. Y la verdad es que Concord no es un juego que yo estaba esperando mucho, la verdad que cuando me enteré de este juego que salió en base a una publicidad en un país asiático, yo quedé como, bueno, otro exclusivo más, ¿cómo no? Si nos tienen acostumbrados a juegos siempre, sean malos o buenos o decentes o lo que sea, siempre nos tienen acostumbrados a jugar a algo, o por lo menos a tener un catálogo bastante más completo. Y eso es siempre bienvenido cuando tenés una consola de este calibre. Y la verdad es que Concord, yo no lo esperaba porque no lo conocía, después lo vi en un State of Play, y dije, el juego lo jugaría. Pero la verdad es que es bastante genérico. No por el hecho de lo que es, sino por los personajes, porque parece un Guardianes de la Galaxia fusionado con Valorant, y eso ya lo habíamos visto. Y salió en un momento en el que este tipo de juegos está bastante saturado, y lo peor de todo son los 40 dólares. Sony lo tendría que haber sacado de manera gratuita, free to play, y el juego hubiese rendido muchísimo más. Está bastante interesante esas transiciones que tiene de primera persona a tercera, pero la verdad es que los personajes son bastante genéricos. No todos, pero la verdad es que ese tanque repleto de manteca, cualquiera, ese tanque con patas es cualquier cosa. Al ver que Helldivers 2 tuvo tanto éxito en ventas y demás, dijeron, bueno, también lo vamos a poner a 40, pero no es lo mismo, porque Helldivers obviamente es un juego más, se podría decir hasta de nicho, que lo que es esto. Al lado de lo que es este, es un juego más de nicho, el Helldivers 2, y es un juego que en su momento impactó mucho más, porque se necesitaban más juegos de ese tipo, ¿no? Y de este ya hay un montón, ¿qué querés que te diga? Ya hay muchos. Como podemos ver, es muy parecido a un Valorant, obviamente que la gente va a preferir el juego free to play, y que este juego hubiese tenido un mejor rendimiento sin duda, hubiese sido muy jugado, no sé si hubiese rendido en cuanto a lo monetario, pero por lo menos hubiese sido bastante más jugado. Con 40 dólares en Steam, me compro en Argentina el Silent Hill, que es un juego histórico, uno de los mejores juegos de la historia del género de terror para mí, y obviamente es súper importante, y Concord ya es un juego que, al ser genérico por el hecho de que ya hay muchos juegos de este tipo, era obvio que podría pasar lo que podía pasar, y aparte en el momento, ¿no? Porque también va a salir el Call of Duty, y no puede competir con un Call of Duty, pero ni en dos vidas. PlayStation compra Firewalk Studios, lo compró alrededor del 2023, y creo que también era por este juego en particular, y al ver el exitazo que tuvo Helldiver 2, dijo, bueno, dos juegos multijugador, la vamos a romper con el PlayStation Plus, y la verdad es que sabiendo que tenés que pagar para jugar online este juego, y encima tenés que pagar por el juego, la gente prefiere ir a jugar Fortnite, que la verdad es que yo también, comprarme una skin que comprarme este juego por 40 dólares, y no es por tirarle la mala a Firewalk o a PlayStation, al contrario, es un tiro en el pie tremendo, porque este juego podría haber caminado mucho más, y todavía están a tiempo, se sabe a primera mano que este juego lo van a cerrar el 6 de septiembre, sabemos que si lo ponen free to play, seguramente con esta polémica que tuvo atrás, el juego podría reanudar su esperanza de vida. Estamos hablando de unos 150 empleados que se suman a la cartera de PlayStation Studios, división, canglutina, 20 estudios en su haber, tremendo. Hoy damos el siguiente paso natural y nos unimos a PlayStation Studios, y la verdad es que es una de las mejores cosas que les podía pasar, siendo un estudio bastante independiente, por el hecho de la popularidad que pueden ganar. ¿Es un fracaso para PlayStation esto? La verdad es que sí, porque no se puede dar los lujos que se puede dar a Microsoft, con los juegos y el dinero que tiene detrás. Si hablamos en general, también afecta a la imagen, y hablando de imagen, por eso mismo decidieron que Days Gone no salga a la luz, que no salga a su secuela. Por algunas de las reseñas que tuvo, por el rendimiento flojo que tuvo día uno, entonces a Sony no le gustó nada eso, y no dio luz verde para un Days Gone, otra aventura con Deacon, y bueno, ni siquiera se salvó la versión de PC de Konko. Habían alrededor de 700 personas jugando el juego en su pico máximo, muy malo y más para hacer de PlayStation, entonces decidieron que esto no era rentable para nada. Para empezar de esa manera, la verdad que va a quedar esta mancha por siempre, por ser probablemente el peor juego, pero no por ser malo el juego, sino porque salió en un momento que está el Call of Duty, que hay otros juegos que van a salir, también por salir a ese precio, por lo tanto, todo dependía de si salía gratis. Era la mejor manera posible para hacerse conocer un poco más, y que gane en visibilidad con los pases de batalla y esas cosas también. Bueno, paré un poco de hablar porque pasó un villa escuchando música con todo, ven esas marcas que le rodean al personaje, queda horrible eso. Esas cositas que, bueno, me tiran para atrás bastante, porque le quita un poco la inmersión que puede tener el juego. El juego en realidad no está mal, pero bueno, no salió en el mejor momento. Yo creo que se está exagerando con que es el peor juego de la historia y esas cosas, porque ya le gustaría a muchos estudios hacer un juego como este. Lo que pasa es que las decisiones que están detrás hicieron que el juego salga así. Yo me acuerdo que mucha gente criticaba Helldiver, decía, este juego le va a ir horrible, no sé qué, y terminó siendo uno de los mejores juegos del 2024. No se podía esperar menos de PlayStation, y al final las cosas pueden pasar, ¿no? Cuando no están del bien pensadas, o estás con la codicia de, lo tengo que cobrar, ¿viste? Como me salió bien uno, lo tengo que cobrar al otro también, y termina saliendo lo que sale, ¿viste? Termina pagándole al videojuego, porque si Valorant hoy saliese 40 dólares, no mucha gente tampoco lo compraría. Obviamente no lo puedo comprar porque Valorant es mejor juego, ya se acentuó más, y salió primero, y se le tiene un gran cariño. Pero la verdad es que siempre la gente va a optar por un free to play de calidad, y este lo tenía para hacer, y no fue la mejor decisión, la verdad. Dice, saludos desde Concordia. Dice Nintendo, y yo no estoy acá para tirarle mierda a ninguna compañía, o sea, si tengo que decir lo que pienso a cada una, lo digo, sin ninguna camiseta puesta, pero la verdad es que acá Nintendo derrapó un poquitito, igual aprovechó bastante la publicidad, y se le cagó de risa parece al Concord, que la verdad acá ponen saludos desde Concordia, ¿no? Qué llamativo que empiecen así el mensaje. Lo podrían haber puesto esto al final de la frase, o antes de poner la fecha, pero aprovecharon el boom de ese juego para hacer publicidad del mismo. Otro juego de Mario, que obviamente Mario no va a morir nunca, y está perfecto. Los juegos de Mario son unos juegazos, luce muy bien el videojuego. Yo obviamente que me compraría más un Luigi Mansion en este caso, comparándolo con este. Pero bueno, ahí aprovecharon un poquitito y la gente salió... Ah, se están aprovechando del Concord, ¿no? Y un poco sí, la verdad que sí, encima justo al mismo día parece que se anuncia que va a cerrar el estudio. Es un fracaso sin lugar a dudas, pero el juego no digo que sea una cagada como se dice. O sea, si no te gusta y te parece una cagada, está perfecto. Pero ahora decir que es el peor juego de la historia y esas cosas me parece una exageración. Eso muchos lo dicen porque están del otro lado. Hablando de ese lado tóxico, ¿no? Que la gente suele tener también cuando no se pueden comprar una Playstation y se ponen a bardear el juego que no pueden comprar. Y eso la verdad es que es lamentable. Viendo algo más del montón, ¿viste? Otra galletita con distinto paquete, pero con el mismo sabor. Es como que... Para eso me compro la que ya conozco. Si sé que también tiene las mismas proteínas o la misma cantidad de avena. El fracaso para Sony es indudable. Acá vemos un poco de lo que gastaron. Una facturación de más o menos un millón de dólares para un juego que está estimado en 100 millones. O sea, no puedo creer que esté tan caro, loco. Este tipo de acciones la verdad que te hacen decir no están aprovechando al máximo una generación que si bien le está costando arrancar por el hecho de lo gráfico, de lo que es una nueva generación en general. Todo ese conjunto que hace decir esto es de nueva generación, como por ejemplo en un Riding Giant 5, no lo estamos viendo últimamente. Hoy me apareció la notificación de una youtuber que sigo, mexicana, que está jugando a God of War 3 y combatió contra Kronos. Yo cuando vi a Kronos no podía creer lo que estaba viendo. Y digo, ¿cuántos juegos hoy en día? No digo que tengan que superar esa epicidad porque es prácticamente imposible. Muy difícil. Eso era de nueva generación. Eso que vos decís es una sorpresa total lo que estoy viendo. No puedo creer que esto se esté moviendo en una Playstation 3. Y ahora, dos generaciones después, vemos juegos que ni siquiera tienen esa calidad o ese atrevimiento. Ni siquiera Spider-Man 2 se nota que es de nueva generación. Se ve excelente. Tiene cosas que vos decís, esto no lo vi en Spider-Man 1. Se ve la tasa de refrescos tremenda. Pero por los FPS se nota que tienen que ajustar los videojuegos y hasta, digamos, hacer como una versión de Play 4 en la Play 5 para que se pueda jugar a 60 FPS. Es como jugar el remastered de una versión que podría haber salido a 30 FPS en la Playstation 4. Y esto no es por decirlo en Playstation 5 solamente, porque en Xbox pasa lo mismo. Y la Xbox Series S se está comiendo la generación porque está retrasando probablemente el tiempo de muchas empresas. Y ya hemos visto quejas de eso. Cuando Sony diga, acá está el juego hecho, vamos a empezar a ver ese tipo de juegos y cuando se empiece a normalizar también. Así que el futuro en cuanto a la nueva generación está más cerca que tarde, me parece. Claro, hablando cuatro años después, podemos decir eso. Ya va a llegar pronto esa nueva generación. Ya un poco lo estamos viendo con Alan Wake. Ya lo estamos viendo un poco con lo que fue la última parte de Spider-Man 2. Lo estamos viendo también con las animaciones de Silent Hill 2. De lo que son esas tomas cinematográficas. Hay poca cantidad de esa calidad. Así que es cuestión de tiempo. Y cuando Sony diga, ya está, lo que estábamos cocinando, acá está, está aprovechando todo lo que puede hacer una Playstation. Va a ser indudable de que valió la pena esperar tanto. Y probablemente si sale en PC y tenés una buena PC, listo, estás. Es el mejor puchero que te vas a clavar al haber comprado semejante placa de video. Creo que se está exagerando bastante, se está manipulando mucho y aprovechando toda esta caída para celebrar. Y la verdad es que es un poco inmaduro, ¿no? Estás defendiendo una marca de esa manera. Gente grande veo que hace videos y defiende a una marca como si tuviesen algún tipo de retraso madurativo que yo en algunas cosas seguramente las tengo, pero con electrodomésticos es increíble cómo se comportan algunas redes sociales. Obviamente todo tiene un porqué, ¿no? Yo entiendo que quizás están muy arraigados a la marca, pero no por eso vas a criticar de manera injusta una cosa para favorecer o justificar a tu marca o a tu aparato electrónico. Es que suena un poco absurdo si lo escuchás de esa manera, el hecho de que se bardeen tantos entre las redes sociales, por las redes sociales, por algo así. Aprovechan ahora que PlayStation tuvo una caída, una gran caída, para justificar, para sacarse un poco de la mala espina de que la Indiana Jones va a salir en la PlayStation 5, que la verdad todos tendrían que estar contentos y coleando, no culiando, sino coleando. No es que gana el gaming por semejante fracaso. Pierde el jugador, pierde la persona que gastó su dinero y que ahora tiene que esperar que le devuelvan la plata. La persona que se lo compró físico y ahora está viendo si lo revende o cómo corno obtiene el dinero de vuelta. ¿En qué circunstancia el jugador gana? No tiene ningún sentido. Yo entiendo que muchas de estas conversaciones, vos decís, ¿para qué corno, Alex, te gastás en esto? ¿Para qué te gastás en hablar sobre estos tipos? Capaz son nenitos o que ven a esos youtubers que por culpa de ser tan tóxicos quedaron calvos. Entonces, ¿por qué te gastás, Alex? Es que cuando uno va al problema o cuando uno habla de estas cosas donde hay tanto público detrás, más de esa gente puede escuchar tu razonamiento y puede despertar en alguna que otra cosa. Tampoco es que yo sea el ejemplo de todo, pero creo que diciendo esto puede hacer que varias personas que son bastante tóxicas, por lo menos, se la piensen dos veces antes de ir a Twitter y comentar estupideces y de alguna manera mejorar la comunidad, que sería un gran alivio, ¿no? Sino es que no me río de esto que le pasó ni tampoco me río que irían a Jones salió el comunicado que va a salir en la Play 5 a futuro. En realidad me pongo contento y no es que me ponga triste, me pongo a llorar por esto, pero por lo de Concord es algo que pierden los jugadores y que es una pena que se celebre burlando 6 de manera despectiva de un juego al que le fue mal y simplemente quizás porque no tenés esa consola o no lo podés jugar porque no tenés 40 dólares. También hay gente que critica a esos youtubers que son tóxicos y se terminan convirtiendo en lo que quisieron destruir todo este tiempo. Así que la diferencia es que están de la otra vereda, pero terminan siendo la misma bosta de lo que están criticando. Es un poco hipócrita de su parte. Concord es el ejemplo de cómo está la comunidad, ¿no? Burlarse de un juego porque lo ven de alguna manera, porque no les gusta o porque no está en su consola o burlarse después de que le fue también a la competencia me parece hacer leña del árbol caído no tiene sentido. No le veo mucha gracia. Así que bueno, gente, espero les haya gustado mucho lo que es mi opinión. Espero que la compartan y hoy no la pudieron razonar. Espero que mañana sí, si son algunos de los tóxicos que suelen ver a esa gente tóxica. Pero espero que esto te despierte si sos chico y te la pasas viendo a Pelotubers. Pero no puedo creer que se tardó tanto tiempo y se gastó tanta plata en este juego. Le hubiesen dado esa plata a Santa Mónica Estudio, loco. Así que bueno, espero les haya gustado mucho el video. Nos vemos en la próxima. Dejame en los comentarios qué opinás. Nos vemos en la siguiente del mundo de un player.